Después que usted lo vea, si le interesa este Leo, pues puede pasar por ahí, está entrenado entero, es un perro excelente. Vamos a hacer la misma rutina con Leo, lo que puede ver, va a caer un poquito más tajiridad y es rapidez. ¡Qué alto! Como Teigo. Y ese comercial foca que va a poner enseguida al saber guardar su parque. ¿Quieres donde muerle Leo? Si, eso es como se aferra a la pierna de Ramón y esto se ve con las piernas. Defensa del manejador. Si, lo primero que le explique es, está todavía acelerado con el piso. Miren como ese carro camina adentro tras eso. Toque y la mordida rapida ahí. Y como ven, no perdona donde muerde. Se pusieron una guabia, fíjense ahí que está velando todavía el piso de tuba. Y si se tarda de ir, pues, nuevamente, ahora volvió en las rodillas. Cuando le dicen al pie, Leo tiene que venir y pararse en el lado izquierdo de su manejador. ¿Pero qué está haciendo? Pese a que de tocarle la clase a Ramón también a Luis. Luis es el manejador y es el dueño de Leo. Un aplauso ahí para Leo.